De todas las interpretaciones de las obras que ha presentado en el teatro o en el cine, sobre todo como Lola la Trailera, ¿cuál es lo que más ha significado representar como un personaje? Digo, lógicamente, lógicamente, y el nombre lo dice Lola la Trailera, es lo que más ha significado para mí. He hecho más de 50 películas, he hecho como 20 horas de teatro, muchísimos programas de televisión, pero el personaje que ha marcado, que marcó un cambio en mi vida, fue Lola la Trailera, fue y sigue siendo Lola la Trailera. Un beso, mi cariño, para todos ustedes, gracias. Y también sobre ya otros temas sociales, ¿qué opina sobre la situación que hoy en día se registra en el país, y sobre las estancias infantiles? Pues yo creo que las estancias infantiles son un logro, es un derecho de las mujeres trabajadoras, no solo las mujeres, las familias de trabajadores. Me parece que las estancias infantiles no deben desaparecer, al contrario, debería haber muchas más y mejores. ¿Y sobre el grave problema de desapariciones, feminicidios, que hoy en día se han incrementado en Chihuahua, en la capital, en Ciudad Juárez, y como en otras poblaciones del Estado y del país también? Es que hay complicidad de autoridades, que son las que permiten que estas cosas sigan sucediendo.